¿Quién se resiste a esto? Una buena partida de Space Invaders ya me destruyeron ya me hicieron pedazo vamos a tratar de de retomar la situación lo que tenemos que tener cuidado son con las defensas ya que son las únicas que vamos a tener si le pego a alguno de los bichos va a estar mejor ahí aparece la nave que nos da vida vamos a tratar de pegarle a ver si le podemos abocar, no, ya se nos pasa estas defensas nos van a cuidar durante todo el juego, así que el secreto del juego es que no les peguen muchachos vamos a intentar otro vamos a tratar de de matar un par de bichos y vamos a esperar la nave que nos da vidas allá viene, allá viene tirarle, tirarle está tac una vida más vamos a seguir intentándolo bueno, este juego les cuento para los que tengan poca edad este juego originalmente salió en una versión que se llamaba Table que venía en una versión de mesa les estoy hablando no sé, pero cerca del año 80, 81 por ahí más o menos después me voy a fijar bien la fecha de creación de este juego cuando sale al mercado este juego pero fue sin dudas un antes y un después en el mundo de los videojuegos este último está ahora sí vamos a tratar de avanzar de nivel vamos a si podemos vamos a tratar de hacer una vida a ver ahí sí señor vamos a tratar de que no nos peguen y los esperamos a la vuelta ahí está porque el disparo hasta que no llega hasta el final no nos vuelve a disparar la nave nuestra super nave de combate ahí está no ahora no ahora le robamos siempre a ver ahí esa y así empezamos un nuevo por mirar la cámara a ver si estaba filmando realmente así podemos por querer salir a buscar una vida nos terminaron destruyendo uno de los atractivos de este juego es el contador observen como avanza el contador que va girando son números que van rotando es como si fuese un contador mecánico de un viejo flipper electromecánico los flippers electromecánicos eran bueno como la palabra bien lo dicen ciertos electromecánicos no tenían display de led ni fluorescentes primero salieron era todo mecánico todo se basaba en la mecánica en la en la gran ingeniería mecánica así avanzaban los números en aquella época luego cuando ah ya se terminó bueno anotamos nuestro record vamos a buscar la M de Mario la G adivinen como me llamo la G cuál es mi segundo nombre y la S de Saco ahí está MGS Mario G Saco esto fue Space Invaders entonces MGS